Para nosotros es una enorme satisfacción el poder estar aquí presentando ni más ni menos que esta magnífica selección y la celebración de este campeonato del mundo en España y en este caso en Madrid. Nosotros apostamos hace seis años por la celebración de la Copa del Mundo de Baloncesto en Madrid. Desde el primer momento tuvimos toda la colaboración y yo creo que hicimos una buena candidatura en colaboración con la Federación Española de Baloncesto. Fuimos finalmente designados y creo que el trabajo que se ha hecho para llegar aquí es extraordinario. Madrid quiere ser también la capital del turismo, del deporte y la celebración de grandes acontecimientos forma parte de una de las señas de identidad de esta gran comunidad autónoma y de esta gran ciudad que es Madrid. Y qué mejor que hacerlo este año donde prevemos batir todos los récords de visitantes con este magnífico acontecimiento como es el Mundial de Baloncesto que estoy seguro va a ser un instrumento esencial para que consigamos también situar a Madrid en el centro del mundo que es donde queremos colocarlo.